Loquita por ti, 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 yo que vivo enamorada de tu sofre y de tu boca, ay, ay, de tu cuerpo bonito, eres para mi cantor, eres para mi madiosa, te quiero hasta el finito. Yo que vivo enamorado de tus sofre y de tu boca, ay, y de tus pechos bonitos, eres para mi cantor, eres para mi madiosa, te quiero hasta el finito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, loquita por ti, loco, loco, 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 Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, para ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti.